¡Yeah, yeah, yeah! Bueno, ya terminó el Tianguis Cultural del Chopo, el último Tianguis Cultural del Chopo del 2020. Nos vemos hasta el año 2021 en el Tianguis Cultural del Chopo. ¡Yeah! Soy su amigo Rolly Ramírez de banda rockera y del Tianguis Cultural del Chopo. Y en este momento, pues quiero presentarles a la banda rockera. ¡Yeah! ¡Uh! ¿Conocen a este personaje? Es el maestro Rodrigo González y el Trio de México y están en Conecte, pero también en la banda rockera. ¡Yeah, yeah! Y en este momento también quiero presentarles la presentación estelar de Gabriela Gascón. Y bueno, no tenemos programa, pero sí, sí tenemos programa aquí en las oficinas rodantes de banda rockera desde el Tianguis Cultural del Chopo en el noticiario, el NotiBR. Banda rockera Noticias. Y en este momento es la presentación estelar de Donia Magazine. Informa a Gabriela Gascón, la periodista. Nos tiene una noticia, híjoles, que a mí me dejó sorprendido. Porque, ¿sabes qué, Gabriela? No vi el homenaje a Arturo Huiza. Y ahorita nos vas a contar de ello. Esta es la presentación de la periodista Gabriela Gascón. ¡Magazín, informa! ¡Dispara! ¡Uh! Pues, ¿qué tal? Gabriela Gascón, desde aquí, desde el Tianguis Cultural del Chopo, en la sección de Edonia Magazine, informa. Bueno, pues quiero platicarles algo que sucedió la semana pasada, pero que la verdad valió mucho la pena. No sé si algunos se conectaron, pero si no, se los vamos a platicar. Bueno, resulta que hicieron un tributo, un tributo para el maestro Arturo Huiza, por parte de JSC Producciones. Y bueno, estuvo muy emotivo, estuvo buenísimo. Quiero platicarles, las bandas que estuvieron, pues fueron Beat Hard, estuvo Psicofonía, Arkham y Calvaria. Y bueno, pues la banda, la banda a base del maestro Arturo Huiza, que son Claudio, Víctor y Ernesto. Entonces, les platico. Tocaron todas estas bandas donde obviamente estuvieron tocando canciones de Luz Bey, de Arturo Huiza, pero hubo cosas muy interesantes. Estuvo presente toda la familia, toda la familia del maestro Huiza. Y bueno, pues Milenio 3, Milenio 3, que se anima a subirse al escenario, a convivir con las otras bandas. Y dijo, bueno, yo soy cineasta, pero a partir de hoy soy cantante. Entonces, pues, tenemos la expectativa, estamos a la expectativa de que Milenio 3 confirme y se anima a subirse con la banda, con la banda Luz Bey, la banda que fue de su papá, al escenario y se anima a interpretar sus canciones, porque, pues a mí me gustó mucho una canción que cantó por ahí. Y ya, y ya, y ya lo habíamos dicho en el programa homenaje que le hicimos al maestro Arturo Huiza de Luz Bey, precisamente el día que falleció. Recuerdas que estuvimos transmitiendo el programa Banda Rockera, más de cuatro horas, casi cinco horas ininterrumpidas. Y toda la información que da ahí, ojalá pueda rescatar algo la directora Gabriela Azcón para YouTube de ese programa, pero de verdad estoy totalmente contento y feliz porque Milenio 3 decide ser vocalista, vocalista del grupo Luz Bey 2021. 2020, 2021 será así. Sigue informando Gabriela Azcón. Porque, bueno, además, Juan Santos, que fue la persona que, bueno, que llevó a cabo todo este homenaje, de JSC Producciones, y que le mandamos un abrazo a Juan Santos. Juan Santos también nos comenta que el próximo 25 de abril pasa de primer aniversario luctuoso del maestro Arturo Huiza, y él va a hacer un homenaje especial en ese día. Dijo, todavía no tengo lugar, no sé cómo le vamos a hacer, pero va a hacer un homenaje para el maestro. Huiza ya lo adelantó, y bueno, pues nos quedamos a la espera de Milenio 3. Se va a subir al escenario, que esperamos que sí, porque lo hizo muy bien. La verdad es que nos dio mucho gusto. Y también la parte que hizo, por ejemplo, con Calvaria, que se subió a cantar la canción de Por Piedad. Y la verdad es que le salió muy bien. Entonces, nosotros nos esperamos que así sea. Que así sea. Y bueno, pues, celebrar este 25 de abril, que va a ser el homenaje al maestro Arturo Huiza. Pero yo creo que antes vamos a tener noticias de Milenio 3. Para ver qué sucede con esto. Y bueno, por otro lado, precisamente Juan Santos y JSC están invitando el día de hoy a un streaming que va a haber con la banda Bosti. Él se llama La Vida, La Viva, La Viva Como Venga. Donde está 100% confirmado que está precisamente el maestro Huabaña. Y esa es mi determinación. Vamos a ver Huabaña en un ratito. Todavía pueden comprar sus accesos en Zamora Live. Y bueno, pues, es solo en las 20 horas. Entonces, nos vamos a comunicarnos para ver a la banda Bosti en La Vida, La Viva Como Venga. Y bueno, pues, para ver a Huabaña, ¿no? Que tenemos ganas de, pues, ya de oírlo, caramba. ¿Verdad, Roli? Yeah, sí, por supuesto, mi padrino, que está mejor de salud definitivamente. Gracias a los cuidados de su familia. Especialmente a mi madrina Vanessa Lugo. ¡Saludos, madrina! ¡Uf! Bueno, pues, para terminar con esta sesión de Doña Magazine informa desde Tienis Cultural. Quiero platicarles que Human Drama, que Human Drama les he venido yo contando en el programa. Está por sacar un disco que se llama Plurid Images. Yo creo que, espérame tantito con esta información, porque quiero saludar a la pandilla, y para que termines con esa nota precisamente, y saludar a la banda rocanrolera que nos está viendo, nos hace el favor, el favor de vernos, el enorme favor de sintonizar banda rockera TV por internet, el canal de la cultura del rock mexicano. Estamos directamente desde Tienis Cultural del Chopo, hoy precisamente tuvimos, pues, muchas, muchas entrevistas. Ya el último, el último sábado en el Tienis Cultural del Chopo, definitivamente nos... ¡Yeah! ¡Alex! ¡Alex! ¡Bien! ¡Alex! Alguien importante del Tienis Cultural del Chopo que nos pasó su duda y no quiso venir, pero bueno, otro día se las presentamos. Alguien importante, porque muchos de los personajes del Tienis Cultural del Chopo son muy importantes para la cultura del rock mexicano. Algunos no quisieron venir en solidaridad con todo lo que está pasando, pero definitivamente... Pues, híjoles, hay algo que contarles de todo esto que hoy sucedió, porque estamos aquí, pero definitivamente estamos trabajando por y para la cultura del rock mexicano, y también, de alguna manera, dar ese aliento, ese aliento de felicidad, de vivir, de cuidarse, de cuidar a todo, a todo, a todos los seres vivos, como lo ha hecho la banda rockera desde 1985, me acuerdo de nuestra sección, nuestros hermanos menores, los animales, recuerdo, o sea, a tus perritos, ¿verdad? A tus perritos, ¿verdad? Pero bueno, bueno, eso es otro tema, vamos a salvar a la pandilla, ¿te parece? Dice Jorge Martínez, saludos, mi Rolly, la mina, sin Gaby, las com, felices fiestas, les mando un fuerte abrazo, ¡yeah! Y bueno, Cheo, metal, Rolly, ¿cuándo? ¿y qué día abren el chopo nuevamente? Pues se abre, se abre precisamente después del 10, el 10, que yo creo que cada 16, sábado 16 de enero, estaremos por aquí, primeramente, Dios, la neta del planeta, porque sí, sí, hay un ser que definitivamente hay que creer, ¿no? Y si no crees, pues bueno, también es válido, cada quien cree en lo que uno cree, los Beatles dijeron algunas veces, yo soy Dios, yo soy Jehová, yo soy Buda, yo soy Jesucristo, y pues bueno, cada quien cree en lo que quiere creer, y eso es bueno, definitivamente, porque es democracia, es libertad, ¡yeah! Y bueno, sí, nos vemos por ahí, por ahí, el 16 de enero, espero que así sea, y bueno, Omao Colcuc, Colcac, saludos de los Kelly Boppers, este Rolly, saludos a los Kelly Boppers, ¡yeah! Y Floro, mi Ronflo, nuevamente se reporta, saludos, mi Floro, mi Ronflo, Viste a Bogar, saludos, carnal, desde Colombia, el último día del chopo, pero no se pierde el espíritu chopero, ¡Feliz año, parcero! ¡yeah! ¡Uh! Saludos hasta Colombia, mi amor, ¿cómo ves? ¡Oh, qué veas! ¡Yeah! Y saludos a toda la pandilla que nos está viendo, definitivamente, y Gabriela, Gabriela Gascon, la periodista, con su sección, eh, Magazine Informa, termina así. Bueno, chicos, pues lo que les decía, Human Drama está por presentar un nuevo disco, que precisamente se llama Blue Red Images, y hoy presenta el sencillo Home Time, que ya lo pueden encontrar en las redes de la banda, de la banda, de la banda Human Drama, y bueno, pues le mandamos un abrazo a Johnny Dovina, que de hecho andaba aquí en México, vino a hacer algunas cosas, a grabar algunos videos. Y que ha venido muchas veces al chopo. Ha venido muchas veces al chopo, y bueno, la verdad es que quería, quería venir a México. Y que lo hemos tenido en el programa, banda rockera, radio, prensa y TV. Sí, ahí fuimos una entrevista con él, y bueno, pues sí, ya hay varios sencillos de ese disco, está también King of the Kings, y bueno, pues, chequen este video de Home Time, que es precisamente lo que acaba de subir el maestro Johnny Dovina, y bueno, pues yo les mando un abrazo desde el gangue escultural del chopo, que tengan una feliz navidad, y un prójero año nuevo, chicos. Estamos en contacto a través de las redes sociales de la banda rockera. Muchas gracias por conectarse. Mauricio me pregunta, Rolly, ¿cuál es tu canción favorita? pues obviamente satisfacción y esa enorme rola de trisols y my my rock and roll van méxico city llamada chavo de honda mauricio si se lograr es emblemáticos de la ciudad de méxico por el rock urbano me preguntas así te la debo porque híjoles hay muchos pero bueno no sé si me estás preguntando tres lugares emblemáticos de la ciudad de méxico para el rock urbano pero otro día te los contestó ya te contesté una no más bien dos días y nosotros así nos despedimos nos despedimos así desde el tianguis cultural del chopo mi amor primero tú o primero yo dios bendiga la banda al rock and roll como dice mi patrino al explora la neta del planeta los queremos mucho muchachos y la neta vamos a cuidarnos los queremos ver el próximo año en el tianguis cultural de chopo y por supuesto conectados en el programa si margarita maría margarita estrada un balde cuídense mucho oye no es la mamá de nuestro amigo nuestro amigo nuestro amigo que vino y nos dijo que hoy no le hemos felicitado si por supuesto vamos a felicitar a todas las personas y si te acuerdas exacto precisamente de su mamá que cumple años el 25 hoy 19 no recuerdo tú lo recuerdas 19 25 creo que el 25 pero vamos a mandarle un abrazo a la mamá de Guzmayden si Guzmayden felicidades a tu mamá y la neta un abrazo que se la pase tu mamá hace rato le hicimos las sesiones desde la semana y nosotros vamos a seguir transmitiendo no sé desde dónde y cómo pero así lo haremos mi amor feliz navidad te amo feliz noche buena feliz año nuevo y mira mi regalo de sobre lo que me regaló la señora mari producciones en la señora mari aquí al lado de la banda rojera mi cubrebocas y para toda la banda un regalo enorme dios los bendiga pandilla dios bendiga a la banda rock and roll y a todos ustedes y a ti que nos estás viendo muchas gracias por ver gracias gracias por estar un año más mi amor que buen look traes wow muchas gracias no dejes que te de un beso pero un beso sabroso así como dice mi amigo el huicho no perdón el jinete con sacacorcho como gracias bye